Ya está el directo, déjame compartirlo Ahí lo mandé al grupo Habla Alexander, te voy a silenciar, ¿oiste? Porque ya estamos en el directo Chau Dale, dale, dale Ya vamos a comenzar Déjame entrar a tu video ¿Cómo se escucha tu voz? ¿Se escucha alto? Hola, 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 hola ¿Habla, Fran? ¿Habla, Fran? ¿Para ver? Excelente Si me escucho bien, ahora está tranquilo Excelente, ya, dije que se escucha bien Bueno, vamos a esperar que Alexander entre Noriel, ¿dónde está? Que no... Eh, pero no adelantan taula, por favor, que tengo que quitar otro camión Déjame, comparto el link A mi lado Eh, ya estamos con la hora listo, solamente faltaría Norx que entra a la pista, que no entraba No, 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 no Bueno, igual van a tener que entrar todos de nuevo Porque voy a cambiar el horario, entonces Pero bueno, cambio el horario Aquí inicia Bueno Vamos a esperar que la gente se vaya conectando al directo para que Para que todos ellos empiecen a correr Bueno, Nord todavía Bueno, ya son las 9 en punto, pues Eh, y alguien que le chatee a Nord, por favor, que no entra Ahí está la sala, pero no va a entrar Ah, ya llegó, ya llegó Ah, bueno Ya llegó a ver, pues ya, ya Claro, pollo Vamos a la Q1 rápidamente, pues Estamos Deberá ir ahí, que cargue la sala Va, ya va a comenzar la Q1 Ya, por paréntesis Está, ya cargó Le damos bandera verde a los muchachos Y empezamos, pues 10 minutos por delante Va a comenzar Y es la primera de las 3 tandas que vamos a tener aquí en el Red Bull Ring Comienza la Q1 Comienza la Q1 No es una pista difícil No es una pista difícil La que es la primera curva y la tercera Se le cataloga esa curva Una de las más difíciles Exactamente Hay que saber su punto de freno, todo Pero vemos ahí a Jorge que ya es el que va tomando Primero el mando aquí en Red Bull Ring Un circuito que es muy corta la vuelta Creo que es el, creo Un saludo para la gente ahí Y que va a hablar a Fran Sí, va a hablar a Fran Fran robó un micrófono Nada de eso No me salen acá los comentarios Ah, aquí están, aquí están Ahora sí me salen Tranquilo, yo le doy los comentarios Saludos a mi familia que estamos reunidos en la sala viendo la transmisión Saludos, saludos a la fama Oye, saludos a la familia, muchas gracias por estarnos viendo aquí Y a quien están apoyando Ese es el mandado Mr. Toto Bueno, vamos a Jorge ya dejando su primer parcial allí por detrás Todo bastante tranquilo Saludos a Chagalli también Mano, ¿qué pasó, loco? No entendí Todo Bastante pegados ahí los pilotos ¿Y qué pasó? ¿Vemos? Sí, están pegados Están pegados Parece que ahora mismo ninguno se siente cómodo En esa posición No se dejaron mucho espacio Sí, sí, sí No se dejaron casi espacio entre ellos Bueno, vamos a ver Porque todavía nos quedan 7 minutos Todo acaba de empezar Vamos ahí a Jorge Tomando ya Jorge parece que Sí quiere ganar esta carrera Porque la primera vez que lo veo saliendo de primer Sí, sí En la relación Ha tenido una media temporada bastante difícil Con cambios de compañeros de equipo y todo Son 10, quedan 7 ya Dice por acá Dice por acá Sarga Ramírez Lo mejor de mis viernes y mis sábados Oye, muchas gracias Aquí siempre estamos Aquí siempre estamos Para llevarles toda la acción en pista Habitualmente Ahora vemos que Alexander Bueno, Mr. Asset se pone primero ahora mismo Sí Pero fíjate la diferencia entre Mr. Asset y Sander Sí Lo acabo de ver Lo acabo de ver Nada, literalmente Casi nada Pobre Sander Pero bueno Aquí recordemos que se quedan fuera Los que terminan en la posición 11 y 12 Así que todavía están tranquilos todos Ahora Guajurro que se pone primero Asset de segundo Buena posición Para una Para una clasificación Es la primera Evidentemente los tiempos van a ir Mejorando Es obvio Ahora está tercero Sí, sí, sí Guajurro se puso primero Y viene mejorando ya Vamos a ver Porque Aquí en la Quali Recordemos que La Quali 2 El neumático El que usen en la Quali Tienen que utilizarlo al inicio de la carrera Entonces Por ahora vamos a ver Tiempo bastante Normales Ya en la Q2 Vamos a ver tiempo bastante más regulares Entre ellos Porque En el caso de los que Va a haber más presión Exacto En el caso de los que traten de montar Tal vez el blando O alguno Que intente el medio Que no lo he visto todavía Tendrá que sacarle todo el partido A ese neumático Dudo que Agarren el medio Ya que es un neumático Bastante difícil Sí En lo que han estado probando Es un neumático Que sí es cierto Que es más lento Pero dura mucho Entonces Demasiado Sí Cosa de que En carrera Logres pues Conduciendo bien Y subsanar Ese margen más lento Que tiene con el blando Bueno La cosa está así Guajurgo primero Y por detrás ¿Quién está en la zona de eliminación? Sequegamer y Pedro Por ahora Vamos a ver cómo perdieron el saco 3 ¿Cuántos minutos quedan a 2? Nos quedan 4 minutos 45 segundos 4 minutos 45 segundos chicos Primera cual Todavía tienen para Lo que son 2 vueltas Sí Unas 2 vueltas más Sí 2 vueltas cómodas Cómodas Es la ventaja de tener un circuito Bastante corto Venimos de Mon Panorama La semana pasada Que bueno Muy buena carguera Por cierto Sí Buena carrera Yo pensé que Iban a haber Mucho desastre Conociéndolos a ellos Pero No hubo salida Ni de 60 Nada Al contrario Creo que la pista Que más miedo le tuvieron Y la que menos incidente hubo Sí Así es Esperemos que aquí No sé si le gusta correr de noche No sé si le ponemos Más carrera de noche No sé Sería bueno Todavía nos queda una de noche Pero esa es para el final Esa es la final Bueno Nos hemos quedado aquí con Pedro Que se encuentra último Por ahora A ver si Pedro Puede Comprar entre los días O que sea Por ahora mejora Pero casi nada Y vemos ahora A Kalec Que está en noveno Y ahora Jorge El que está en la zona de eliminación Sí Creo que fue Kalec sacó a Jorge De la cura Así es Por ahora Vemos a Versace En tercera posición Bastante fuerte Ahí el piloto De Akashita Pero vemos los corredores Que van robando Rehumo Porque van bien Pero Exactamente Esta vuelta Esta vuelta Creo que va a ser Muy buena Como dato Del primero Al octavo Hay menos de un segundo En tiempo de quali Por ahora Como te digo Esta pista Se la saben La mayoría Exacto Pero por ahora Están algunos Más tranquilos Que otros Ya vamos a ver Ahora en la Q2 Y en la Q3 Cuando se aprieten Las cosas Y tengan que realmente Poner todo lo que tienen Porque Los mares Son muy pequeñitos En esta pista Y cualquier error Te puedes afuera Exacto Hay curvas Hay curvas Que la ven fácil Pero la verdad Son bien difíciles ¿Cuánto queda? ¿Cuál y ahora? 2 minutos 15 segundos Por ahora 2 minutos 15 segundos Sí Lo que dice Sobre todo Por ejemplo La curva 1 Que es una curva A derecha Pero es que El piano está tan alto El primer piano Que está pasado ahí Te descontrola el cargo Completamente Y te vas afuera Te lo levanta Demacia Así Y el piano entonces De la curva 3 También Entonces son pianos Los que tienen que tener cuidado Que es muy fácil Muy fácil Pasar sobre ellos Y irse afuera de la pista Sí Y como pueden ver Que después De cada curva Viene otra curva Pero no tan cerrada Así que hay que salir Y entrar bien Y como estos corredores No usan control de tracción Puede que el carro Se lo vaya del lado Y todo eso Realburgin Realburgin Un circuito Muy rápido Solamente tiene 10 curvas Así que imagínate Bueno Nos queda ya El último minuto Y vemos a Taraglio Que se pone octavo Ahí yo creo que está Yo creo que ya está Ahí a salvo Salvo que Alguien por detrás Mejore O algo así raro No sabemos todavía No me comenta Que hay un jugador Bastante lagueado Que es el Seke Así es Déjame Déjame observar Pero Por ahora Lo estoy viendo Normal Sé que está Novena Sé que está Novena Sí Sí Está a 1,1 segundo Del tiempo De Mr. Ace Pero No le veo Lagueado Se lo estoy viendo Normal Debe ser De internet Nos quedan Nos quedan 20 segundos Vamos a ir Quien logra abrir vuelta Déjame ver Los que van aquí 20 segundos Vemos a Chewbacca Detrás de Seke Robando rebufo Vamos a ver Porque nos quedan Solamente 20 segundos Vamos a ver Quienes abren la vuelta 10 segundos Yo creo Alexander Creo que si la abre Y el que va a venir Detrás de él Que es el caso de Seke Y Monster School Ya Desde Monster School Cierra Ya Bandera 4 Terminar la vuelta Terminar la vuelta Sí Termino Solamente Alexander Solo Alexander Alexander es el único Que puede terminar la vuelta Y Esperate Ya te digo Quien más Wahoo Rock Pero creo que ya Abortó la vuelta Así que Vamos a confirmar Los resultados Ya Queda Monster School Y Pedro Fuera Monster School Y Pedro Fuera de la Q2 Vamos a ponerlo aquí Vamos a escribírselo aquí En el mensaje Pedro y Monster School Quedan fuera de la Q2 De la Q1 Poner aquí Pedro Y Monster School Ahí está Vemos que la para la Q2 Sale primero Andrés El segundo North Nada sorprendente La verdad Tercero Versace Vamos para allá Porque viene la Q2 Rápidamente La carrera pasada Versace quedó de tercero ¿No? Versace No recuerdo Qué posición Tuvo en 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 Panorama Sí Él quedó tercero Bueno Así que Versace viene Mejorando Viene con Sangre Lo sol Muchachito Lame ahí Que cargue Vamos a ponerla ahí Green flag En la Q2 Recordemos que Ahora Q2 Comienza Ahora 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 si importa El neumático Sí Que Bueno Más digo que Salen aquí Son los Todos Utilizados Para la carrera Así que Aquí sale La estrategia De cada De cada Equipo Vamos a ver Vemos a Nor Que sale Con super Blando También Lo hace Sande Vuestra Chewbacca Con blandos Muchos blandos Veo Buenas Las estrategias Por ahí Vemos a Nor Que sale De primero Ya que Como lo he dicho Que Nor Es uno De los jugadores Que no le gusta Que le roban Redux Ni él roba Sí También Que Por ejemplo Hay pilotos Que se le hace Más fácil Estar detrás De un piloto Siguiendole Y hay otros Que no tanto Entonces Lo más cómodo Siempre es ir solo Y evitarse problemas De que te estorben La vuelta Una cosa así Si Si se te da Un rebufo En el camino Hay que aprovecharlo Exacto Es que recordó Bastante Les Bueno Recordemos Ya estamos En la Q2 La segunda Sesión De esta Qualy La octava La octava Carrera Del torneo Se nos acaba Ya nos quedan Dos carreras Más ya Solamente Así es Pero por lo que Están viendo En el directo Que tranquilo Que va a haber Más Exactamente Después de esto Va a venir más Y estamos preparando Algo muy bueno Por ahí Pero no puedo Dar detalles Todavía Así que Tocará que esperen A ver Todo lo que puede pasar Bueno North ya abre La vuelta Un North Que Viene de ganar Viene de ganar En Mount Panorama Sí Una carrera Bastante Treñida De North Y Andrés Así es Que los jugadores Estaban Loco 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 Es que fue Una batalla Es que fue La repetición De lo que vivimos También en Suzuka Porque los dos Pelearon Hasta el final Son uno De los mejores Corredores Bueno Son los mejores Corredores Del torneo Vamos a ver Si para El otro torneo Aún sigue Ojalá Que Para mover Cara nueva O cara vieja No se sabe Ya queda en cada Corredor Si se quiere Retir Que no Queremos eso Porque Literal Son ellos Los que hacen El show Del torneo Exactamente Así que Esperemos que Se queden aquí Por mucho Mucho tiempo Bueno Vamos a ver North que ya Viene terminando Que creo que Es el único De los de adelante Que sale con Superblando Son estrategias Del norte Y que lo conocemos Como él Exactamente El siempre va Como a la A la contraria De todos Si El va a la contraria Siempre va a la contraria Pero Esa estrategia De él siempre Le sale bien A veces No pero La mayor Parte Si le sale bien Ha tenido Sus momentos difíciles Recordemos Fui Así es 92 9 No lo queremos Mencionar Porque creo que El muchacho Se pone más triste Pero son cosas Del pasado Y ahora mismo El líder Del campeonato Y está postulándose Bien a ganarlo Si Viene mejorando El sector ¿Qué? Uno El sector Uno El sector Uno Tenemos que Hacer con él Vamos a ver por detrás Los de Los de Acachita Jugando al Rebufo Los dos pilotos Los dos pilotos Acachita Jugando al Rebufo Así que Cuidado con las Estrategias Allí Si Esperemos No No terminen En traje Y en traje Aunque lo dudo Porque luego son buenos Por favor Exactamente Recordemos que De la Q3 Quedan fuera Del sexto Al décimo Lugar Así Taraglio Que está segundo Taraglio Que ojo Taraglio Se puso segundo Con neumático Blando A solo una décima De Norse Así que Es un dato Interesante Si él tuviera El traje Versace Podría bajarlo Más Bueno Ahí mejora Mejora No se Van cogiendo Otra Otra 22.5 Mejora Norse Cuanto tiempo Queda Nos quedan 5 minutos 40 segundos 5 minutos 40 segundos Para 4 vueltas Todavía Tenemos a Chewbacca Que se pone Segundo Con neumático Blando Si Chewbacca Viene A una décima Solamente Del tiempo De Norse Chewbacca Que se le ha Negado La victoria Esperemos Que de aquí Al final Pueda Conseguir Aunque sea Una Si Chewbacca También de los Madores Corredores Pero siempre Se le pasa Algo En cada Carrera Y esperemos Y esperemos Que tal no sea El caso Exactamente Vamos a ver Por detrás Me interesa Saber La estrategia De André André Que sale Que sale Que sale con El blando Dice Por acá Facundo Increíble Como está Tan poquito Tiempo Y hay bastantes Personas Que siguen El campeonato Mira La verdad Que yo No me esperaba Que se Creciera Tan rápido Pero Claro No es Aquí Que Que nos ve Un millón De personas Pero Los que nos ven Muchas gracias Siempre Están ahí Fieles Son Son Ocho gatitos Pero son Ocho gatitos Exactamente Y nosotros Estamos aquí En la cuarentena Entreteniéndoles En una noche De viernes Con estos Muchachos Que ustedes Podrán decir Ah es un juego Pero créanme Se lo toman Muy pero que Muy de verdad Si Esto es lo que Es carrera Esto Y más Si hay daño Sobre todo Vemos a André Que viene bastante Rápido En esta vuelta Si André Estaba marcando Un Un 22 Bajo Uy Si Así que Esperemos que Si 22 22 22 22 Mejoró Todo Se puso primero Con neumático Blando Así que Buena estrategia Para André Que cara Mañana O sea Va a tener Un neumático Un poco Más Duro Que el Super Blando De De los Demás Pero Que le Va a durar Más Y Por ahora No Me refiero En el sentido De que Es un neumático Más duro Que el Super Blando Ah Bueno Por ahora Se está quedando Fuera Versace Ojo Versace Que ha hecho Muy buenas Qualies Últimamente Esperemos De que Aquí Al final Pueda Mejorar Case 496 Recordemos Que Ha entrado Sustituyendo Al Ex Piloto Del Equipo Thunder Enigma Se Que Gamer En octava Posición Y En noveno Wahoo Rock Así Que Eh Espérate Ale Me falta alguien O es idea mía Falta Ginges Espérate un momentito Que Me falta alguien O es idea mía Wahoo Rock No No Wahoo Rock Está dentro de la pista Pero Está en la posición Número Ah Alex Kill Que le pasó Alex Kill No me di cuenta Cuando se fue Tampoco No No me di cuenta Pero eso lo veremos Ahora que Que sucedió Con el No recuerdo Que le pasó Alex Kill Pero bueno Porque yo Solamente sé Que Jorge Y Pedro Habían quedado Fuera Versace Se mete En la En la Q3 Con su compañero Metiendo hasta Al equipo Completo Así es Así es Muy bien Si Está muy fuerte Esa es la estrategia Que ellos vienen Exactamente La estrategia Que venían Haciendo ellos De robando Reufo Al principio Veíamos a Tarakio Delante de Versace Y ahora es lo contrario Y ahora vemos a Tarakio Detrás de Versace Al parecer Quien saca a uno De la De la Q3 Están jugando muy bien Al equipo Allí Están jugando muy muy bien Bueno Nos quedan Un minuto Cuarenta segundos Creo que Si tendrán Para hacer otra vuelta Queda Un minuto Cuarenta segundos Veamos ahí Alexander Que mejora Pero no suficiente Por ahora Está en el filo Allí De quedarse Fuera Por poco Que sana Por poco Vamos a dar un momentito Aquí Las estrategias De neumático Todos Los únicos Que van con Blando Son André Chewbacca Versace Y Taraglio Todos los demás Super Blando Cuatro autos Vamos a tener Con Blando En la salida Mañana Vamos a ver Esas estrategias Pues nos quedan Veintiocho segundos Vamos a ver Qué pasa Porque Ya hemos visto Que por más Por mejor Que haya salido La QAL Puedes terminar De último De primero Puedes terminar De último Esperemos que no sea Sin esta carrera Nords Ya que vemos Que los jugadores De finales Están mejorando bastante Y Nords Se coloca de primero Exactamente Vamos a caer Bueno Poniendo a André De segundo lugar Exactamente Ya igual Con ese resultado Está más que dentro Ya se nos acaba El tiempo Se acaba el tiempo Alexander ya Se queda allí No abre ya Vamos a ver Que todos vayan Terminando ya Que todos vayan Terminando Vemos que acá Es Bueno No creo Increíble Increíble Q3 Oye Case Case se metió En cuarta posición Sacó a Taraglio De la Q3 ¿Qué? Así es Sacó a Taraglio De la Q3 Taraglio 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 queda fuera De la Q3 Al parecer Así es Queda fuera de la Q3 Déjame ponérselo aquí Rápidamente Yo vi a Cases Yo lo vi mejorando Pero la verdad Yo pensé Que no Iban a quedar Mira Mira se metió Como pudo Se metió Bueno vamos ahora Entonces a lo que viene Su corredor es nuevo Felicidades al corredor Felicidades a Case Que lo ha hecho Relativamente bien Sí Se metió entre los cuatro Primeros Entre los cinco Primeros Perdón Bueno Vamos aquí Le pido aquí La UIA Por favor Que bajen Vamos a la Q3 Entonces Vamos para la Q3 Chicos Prepárense La de Trategia Nuevamente Ya aquí es Ir con Superblando A muerte Ya Lo único que pueden hacer Trategia Aquí son Bueno No Porque la Equipa Cachita No pudo entrar Completo No No Se lo sacó Vamos a ponerle aquí Q3 Ponerle Green Flag Y allá vamos Vemos que los cinco Solamente cinco pilotos Entren Estamos viendo Listo Vamos adelante Pues Los últimos diez minutos Yo Versace con Blando Curioso A ver si Versace Puede sacar su Tercatura Que lo veíamos Bastante Con el Comerador Versace Salió con el Blando Pregunta Pero ya sé Que la lluvia Bueno Al final No llegó No sé Por qué Lo hizo Aunque Ignore Está marcando Con Blando Y sacó A su primer lugar Con super Con super Con super Blando Marco De los de adelante El único Con super Blando Va a ser Todos los demás Con Blando Así que Bueno Tanto Case Como Versace Con Super Blando Perdón Así que Es raro Porque Generalmente En la Q3 Ya tú vas Con el super Blando Ya que Cumpliste La normativa En la Q2 Pero bueno Ellos sabrán Una Q3 Bastante Diferente A lo antes He visto Si si Case El nuevo Que se metió Allí Si Y Chewbacca El que teníamos Tiempo Sin verlo En Q3 Vemos Al Pollo Represente A Lucky Runners Lucky Runners Oye Por cierto Otro dato Otro datito Interesante Cinco equipos Diferente En la Q3 Ningún Ningún Equipo Mentió A los dos Autos No pudieron Lo de la calchita Vieron a poco Pero bueno Case Creo que no contaban Con Case Que les robó La cartera Allí En el último Instante Si Los competidores De la calchita Ya estaban contentos Ya Pero Le robaron Su sonrisa De todos modos Que Valentín Sale en una Sexta posición Que no está Nada mal Nace esta posición Que este Correor Tarak Aprovecha Cualquiera Cosa que pase Ya en carrera Exactamente Para colocarse En una buena posición Vemos a Versace Ya Completando Su primer giro De esta Q3 Que me Me hace Especial Ilusión Digo Me hace Especial Curiosidad Que vaya Con el neumático Blando Si Así que Supongo Que ya Al final Montará El super Blando Y Irá A muerte Esperemos Que sea Una de las Trategias Que tengan Pensado Bueno Es que Tampoco Entiendo Mucho Por qué Es blando Cuando Realmente Aquí Ya No importa El neumático Que Es libre De escoger No sé Son ellos La verdad Exactamente Igual Case Case También va Con el Blando 23 Cero Deja Ahora mismo Versace Puede Que se le olvidó Cambiar Neumático No se sabe No Tengo idea Pero Es curioso Cuanto más curioso Los corredores Están preguntando ¿De qué lado Sale la primera Posición? Esos son estrategias La primera Posición Sale En el lado Izquierdo Izquierdo Sí, sí Sale en el lado Izquierdo Ojo con eso Porque en esa Posición El segundo Puede colocarse El primero Aprovechando Esa curva A la derecha Va a tener Va a tener Del interior El segundo Pero claro Hay que salir Bien Pero por ahora Nords Primero 22-3 El mejor Tiempo Izquierda Nords Sacando buen Tiempo Vamos a ver Si Versace Valbox Y monta Superblando Se atreve A mejorar Más El tiempo Puede hacerlo Yo creo Que Yo creo Que los tiempos Van a mejorar Más Él puede hacerlo Pero él Él se niega A hacerlo No sé por cuánto No sabemos por qué Sabemos pero no sabemos por qué Realmente sí Pasa que aquí Tenemos la maldición Del primer lugar Y es que Si nos vamos A los datos Muy pocas veces El Poleman Ha ganado La carrera Entonces Es curioso Vamos a ver Versace Que sigue girando Con el blando Nos quedan Cinco minutos Y medio Vamos a ver Si los corredores Que tienen Los neumáticos Blandos Optan por Ponérselos Superblandos Para mejorar Más el tiempo Si si Es que Imagínate Está Rodando 23-2 Cuando Norx 22-3 Imagínate Casi un segundo En esa última vuelta Dice por acá Ana Carolina Vamos Case Oye Case Que el nuevo De aquí Del torneo Recién llegado Y se ha metido Entre los cinco primeros En su primera carrera En su primera quali Así que Representante Bien Por el piloto De Thunder Enigma Saludan A Key Saluda Key No te pongas nervioso Te dan bien Yo creo que Cuanto más ellos No están pensando En nada de eso En este momento Están muy Muy concentrados Versace Que va al box Los corredores Toma muy a pecho Lo que son Quali Algunos no Pero la mayoría Si Versace Lo vemos Derrapado Si si Va al box Y es obvio Que va a montar Super blando No Montó blando De nuevo Cuanto más Raro No sé Quizás le vaya mejor El blando No sé Pero Cuanto más curioso Curioso Bastante curioso Aparte de la cachicha Cuanto tiempo Quedan Nos quedan 3 minutos 50 segundos 3 minutos 50 segundos Chicos Ahora do vuelta Yo no sé Si es que Que algunos No se acuerdan Que pueden cambiar Los neumáticos Porque veo Que siguen dando vuelta Con el mismo neumático Y siguen dando vuelta No sé por qué No aprovechan Y cambian A un neumático nuevo Y aprovechar El tiempo final Yo tampoco Aún no tengo Una respuesta De por qué Están haciendo Pero bueno Mira En el caso de Case Ya tiene un neumático Blando Bastante desgastado Ya 5 vueltas Igual Chewbacca Entonces Que ellos Puedan aprovechar A ir al box Poner un neumático No Mira ahí va Ahí va Ahí va Le leí la mente No Parecer Va a mejorar El tiempo Ahí va Va por neumático Nuevo Y esto Se va a poner bueno Se va a poner bueno De aquí al final Case Case también Al box Vamos a ver si Case si monta El super blando Porque Versace hizo Case La sorpresa del torneo Menciona por aquí Por los comentarios Sí, sí, sí Acaba de dar una sorpresa Por ahora Por ahora Por ahora Muy buenas sensaciones Con Case Vamos a esperar Mañana la carguera Sí, sí, sí Mira Case puso Neumático Super blando Que era lo lógico En el caso de Versace No Cierto Exacto Ojo Ojo con Case Solo digo eso Vamos a ver Vamos a ver Porque se quedó A siete décimas Del tiempo De Norx Pero con el blando Así que vamos a ver Ahora con el super Se debería pegar A la estela De un corredor Sí, sí, sí Se puede meter En el podio Rebufo Y los neumáticos A ver si Versace Porque Versace Todavía tiene tiempo Para parar Y poner un neumático Super blando Porque Cuanto más curiosa La estrategia Del piloto de Akashita Que viene mejorando Pero muy poquito Sí, mejorando Si coge esta curva La última curva Bien Queda Un minuto y medio No quedan Un minuto y medio Todo el tiempo No, y Versace No mejora Y yo no creo Que vaya a mejorar Ya más Vamos a ver Versace no pudo mejorar La vuelta Mejoró su tiempo En el sector Dos Pero no pudo mejorar Vamos a ver A Norx Norx que por ahora Viene perdiendo tiempo En el sector Uno Queda ya El último minuto Vemos que Vemos que Antes que el acudo André Hacía Uno Veintidós Punto Dos Al parecer No quiso mejorar No quiere salir A primera posición Porque sabe que Porque sabe que Sabe que el Que es de estrategia Salir en la posición Dos Le da para quedar En la posición Uno Son de los dos Competidores Más Más Competitivo Que hay Adolfo Esa ropa Así que bueno Vamos a ver Case Que viene mejorando Dejar que Cora en el sector Dos Case parece No mejora Se acaba el tiempo Y vamos a ver Porque puede estar Esto Vamos a ver André André no mejora Y Case Case se mete Segundo Case Dios Se puso Segundo Bro Dios mío Case La sorpresa Del torneo La sorpresa Del torneo Si 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 Se puso Segundo Al último Momento Si Muy bien Por el piloto De Te digo Case Te menciono Que La mejor posición Ahora mismo Es la segunda Bueno Depende Depende De como lo vea Bueno Ahí lo tienen Ustedes Señores Las posiciones Una nueva Victoria Más De este hombre De Norx Yo creo que Si te debería Que coger Un corredor En Quali Podría Case En esta Quali Dando sorpresa En la Cudo Yo creo Yo creo Que Norx Más que aburrido Está ya De quedar Primero Pero muy bien Felicitamos Al piloto De avispones Que consigue Una nueva Pol Piloto Con más Poles Del campeonato Y esperemos Que mañana La pueda convertir También en victoria Si Esperemos Que la convierta En victoria Que él No quería Quedar En primer lugar Pero quien Lo manda A ser rápido Lo que decíamos Versace Que hizo una estrategia Con blando Y bueno Quedó quinto No pudo aspirar Más Sara Ramirez Y se los líderes Siempre serán Norx Y Andrés Bueno En esta Quali Te digo Que no fue así En esta Quali No fue así Exactamente Se les coló Uno que Yo creo Que no estaba Ni por ahí Diz que Con posibilidad Porque no lo habíamos visto Correa todavía Si Así que bueno Logre sacar A su equipo Hacia adelante Ya que es uno De los equipos Bueno El equipo más Abajo Si Es el que está En última posición Ahora mismo Exactamente Bueno Ahí tienen Ahí tienen la imagen North 18 Nueva Pole Position Aquí en el Red Bull Ring Y vamos a ver Mañana como le va Yo espero que bien Ya te digo yo Si Esperemos que mañana Tiene Así que Gracias a todo Lo que tuvieron Aquí en el directo Apreciendo esto A estas bestias Corriendo Porque así Se lo puede decir Que son una bestia Los tipos A estos muchachos Que se dejan el alma Así que ya sabe Mañana a la misma hora Tendremos Por el mismo canal Tendremos la carrera En el Red Bull Ring Así que Muchas gracias A todos